¡Suscríbete al canal! 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 Para aquellos que quieran solearse, el norte tiene un espacio muy cómodo, los que quieran jugar juegos pueden ir a la terraza, los niños tienen actividades alrededor de nuestro animador Lucas, Lucas tiene juegos para niños de todo tipo, los perros por favor acomodense también con nuestro animador Lucas, el gran cuidador de perros y animador de niños. Gracias por ver el video, ¿sabes cómo todo se ha caído y todo? Tomaste el video con el video. Primero, 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 tío Marcos le dijo a todos, ¿está el dinghy bien? Bla, bla, bla. Todos dijeron, sí, 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 está bien. La persona la ve, también la persona la ve, no podemos bregar. Después todos nos dijeron que no estaba bien, pero ya era muy tarde, porque había huecos súper grandes. Esto me fue lo que saco de ti. Yo iba, yo iba a hacer como 20 vueltas. Ahora no se ve nada de él. Julián y Diego se tenían que tirar al agua, desenrollar la soga que estaba atascada en el motor. Se cortó. Sí, Julián se cortó. Pero Javi, ¿qué te haces? Ya, sí. Es que allá abajo hay que ir al barrio. Ya, hay muchos. Sí, ok, recorté un poco también. Pero eso fue la comisión. Ya, con la soga. Ah, mira, el pie. Después lo sacaron. Después otras personas nos tenían que ayudar y jalar el barco, así podíamos coger un dinghy. Después, tres personas se tenían que meter al agua, poner el dinghy en el barco. Después, Tío Junior empezó a nadar porque lo dejamos. Él pensó que todavía estaba enredado y él preguntó como mil veces si estaba enredado y le dijimos que no. Y después, él tuvo que volver a subirse. Después, como no teníamos dinghy para buscarlo, tuvieron que montarse en el dinghy amarillo de los otros, que le dieron un ride. Y después estaba el palo con la olla. No, no están tratando de estar. Pongen la olla. Porque le habían roto y no podían subirlo. Sí, no podían subirlo. Pero papi, eso fue tu line. Sí, tío, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Cosas interesantes que lo hacen. Cosas para contar. Bueno, no van a aplaudir los de mí. Sí, no bueno. No bueno. ¿Qué tal, Julián? ¿Qué haces todo? Buen provecho. Yo también. Ok, entonces no es solo mío. Y por eso te pido aquí. Saluden. There's people surfing, man. I mean, didn't make that much noise. Y then... Ese culito. Llegamos al destino, la cuestión es salir. ¿Quién está feliz de llegar a Culebrita? ¡Vamos, esto está ahí! ¡Que te pongas lleno! ¡Voy lleno, Paula! ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Dame acá! ¡Espera! ¡Espera! ¡Pero se come! ¡No pasa nada! ¡No viene a mí! ¡No viene a mí! ¡No viene a mí! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Guau! ¡Está grande! ¡Está grande! ¡Ok! ¡Vamos a comer! ¡Ay, pobrecito! ¡Pot it back! ¡Pot it back! ¡Pot it back! ¡No, come! ¡Súge back! ¡Cuid back! ¡Y tú tienes que limpiarlo bien! ¡No, ve! ¿Qué? ¿Vas a tirar para atrás? ¡Sí, tíralo, tíralo! ¡Ya lo hemos estado afuera! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡No, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Deja de que no! ¡Cómale la foto! ¡Papá, bueno que es y lo difícil que te coge! ¡Yo lo cocino! ¡No, vamos a comerlo! ¡Vamos a comerlo! ¡Eso se come, ¿no? ¡No, bendito, bendito! ¡Pero y pere! ¡Oye, yo me la conmo y me la le pongo! ¡No, tíralo, 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 tíralo! ¡No, tíralo, tíralo, tíralo! ¡No, tíralo, tíralo! ¡Antonia, cuéntanos de Esperanza y su aventura! ¡Bien! ¡No, no la cogiste! ¡Bueno, eso fue interesante! ¡Ya se mató! ¡Oh, eh! ¡Ay! ¡Vamos a escabar! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡Ay, hombre, mujer, prepárense! ¡Carra, la mesa! ¡Y, ¿no? ¡Muy, la mesa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontré tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento Canta el viento Lento y contento Canta el viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por pa' la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Para mo' a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento